Música José María Adesa nació en Cupertino Leisi el 17 de junio de 1603 Era el último hijo de Félix y Francisca Panaca Educada cristianamente por su madre a pesar de las dificultades económicas Pasó rápidamente de los primeros estudios al trabajo Manifestando poco interés en ambos Pronto despertó en él una atracción genuina por la vida religiosa Hacia los 17 años pidió ser admitido por Francisca Panaca En la orden de los reyes menores conventuales Pero no lo logró por su escasa formación escolar Siguió perseverando en su ideal Pero por su falta de cacumen era rechazado en todos lados Gracias a la ayuda de Juan Renato Caputo Un tío conventual ingresó como terciario mandadero En el convento de Grotero De los padres franciscanos Pronto con su vital y amabilidad Con su espíritu de penitencia y su amor por la oración Se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos Y en 1625 por votación unánime de todos los frayos de esa comunidad Fue admitido como religioso franciscano Lo pusieron a estudiar para prepararse a ese cerdocio Pero no era capaz de hacerlo La única frase del evangelio que decía y podía explicar era Bendito el fruto de tu vientre Jesús Llegó el examinador y dijo Voy a abrir el evangelio Y la primera frase que salga será la que tiene que explicar Y salió precisamente la única frase que el Cupertino se sabía perfectamente Bendito el fruto de tu vientre Jesús Y los primeros 10 que examinó el obispo Respondieron tan maravillosamente bien todas las preguntas Que el obispo suspendió el examen diciendo ¿Para qué seguir examinando a los demás Si todos se encuentran tan formidablemente preparados? Y de esta manera aprobó los exámenes José de Cupertino Todas las circunstancias fueron interpretadas como providenciales En su vida religiosa y mística experimentó varios sucesos Entró en éxtasis en numerosas ocasiones Cuando estaba en éxtasis no sentía nada Aunque le picara con agujas Le dieran golpes en palos O le echaran a sus dedos velas encendidas Lo único que lo hacía volver en sí Era oír la voz de su superior que lo llamaba A que fuera a cumplir con sus deberes Cuando regresaba de sus éxtasis Pedía perdón a sus compañeros Diciéndoles Escúsenme por estos ataques de mareos que me dan Se decía que él estaba dotado del don de la levitación En una época de su vida Llegaron a ser tan pero tan frecuentes estos fenómenos Que sus superiores tuvieron que excluirle del cargo De Edomadala en el coro Pues en contra de su voluntad interrumpía las ceremonias de la comunidad con sus vuelos Cuando se encontraba en estos estados de éxtasis Muchos enemigos empezaron a decir que se trataba de meros inventos Y le acusaron de engañador Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma Y luego frente al Papa Urbano VIII El cual deseaba saber si era cierto o no Y de las levitaciones del frailecito Hablando con el Papa José de Cupertino Entró en éxtasis y levitó Siendo visto por el mismo Urbano VIII El príncipe protestante Juan Federico Duque de Brunswich, Luxemburgo También vio las levitaciones Y quedó tan impresionado por el fenómeno Que se convirtió al catolicismo Cuenta la leyenda Voló hasta la calota o domo de la iglesia Donde estaba el cuadro de la Virgen María Para besar solamente su mano Cierto o no, fue titulado como el hermano volador Conforme la modal fue decayendo La capacidad de ese hermano de volar también Tal vez podamos esperarla Cuando entremos en una nueva fase de conocimiento místico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!